Hola, soy Paola para los que no me conocen. Actualmente estoy en el bosque al norte de Estados Unidos y estoy por ofrendar una música con el proyecto llamado Suculima. Suculima significa jícara, como esta que tengo aquí. Y jícara, pues las jícaras contienen muchas cosas hermosas como el agua y cosas bonitas. Estoy aquí para ofrecer esta música y necesito tu apoyo económico, moral, energético, logístico para terminar de consolidar 13 canciones que están en proceso para mi primera producción musical. Esto es algo nuevo para mí. Y este mes cumplo 34 años, o sea que si quieres apoyarme y darme un regalito de cumpleaños, ojalá puedas dar un donativo chiquito o grande. Y o compartir este video. La música que estoy trabajando, que podrás leer un poco más de ello en esta página, es un llamado para colaborar con la naturaleza, con nosotros mismos y para celebrarnos, celebrar lo que sí estamos haciendo bien, en un latido y en un telar de muchos colores. Gracias. Estos son nuestros hermanos, aquí están nuestros nubillos. Plantando maíz estamos, porque no están perdidos. Todas juntas gritamos, hoy he desaparecido. Estos son nuestros brazos, estos son nuestros hijos, estos son nuestros sabios. Aquí están los armadillos. Plantando maíz estamos, porque no están perdidos. Todas juntas cantamos, estamos agradecidos. Estos son nuestros brazos. Estos son los hermanos están, que atroba, que esperamos, escoltarían, a laza. Estos son los hermanos están en laza, que tengamos, que acepten la honra, que no están perdidas. Gracias.